Vaya semanita, vaya semanita que tenemos, gracias a quienes nos están acompañando, que ya somos más de 40, somos 46. Muchas gracias por estar conmigo en este streaming de El Número 25 que hacemos. A ver, los primeros dos casi que no cuentan, porque se hicieron hace muchísimo tiempo y no tenían mucha razón de ser. Pero este ciclo total, este ciclo lleva 23, pero no importa, celebramos el 25 porque finalmente la gente debería poder celebrar su cumpleaños cuando le dé la gana. En este caso son nuestras bodas de plata. Y además son muchos menos streamings desde que empezamos a hacer los semanales, que es una tereita que ya se las cuento. Bueno, la semana ha estado movidita, decía yo, y por supuesto el primer elemento para eso fue el vídeo que hicimos, que se publicó. Ayer no se pudo publicar el martes porque tuvimos problemas. La intención es publicar los vídeos temáticos el martes y hacer el streaming el jueves, pero no siempre se puede. Y como no tenemos alguien que se enoje con nosotros por hacerlo y además si se enojaran tendrían que aguantarse, pues entonces no lo hacemos y ya. Pero el chiste es que en este vídeo traté de no hacerlo fácil. Lo fácil era meterse con Miguel Bosé. Es un hombre que está muy mal, es un hombre que cree chifladuras brutales, las cree sinceramente, esto es otra cosa gravísima, las cree más allá de toda posibilidad de dejar de creerlas, de pensar, de venir al mundo real, a la dimensión donde vivimos nosotros. Está en un universo, está claramente en un universo paralelo. Pero cuando tú vas con una persona que tiene un grave problema, que ves que está mal, pues, y vas y le metes un micrófono en la cara para hacer caja con él, pues eso es lo que a mí me pareció más inaceptable en todo caso, más criticable, más problemático. Y finalmente, pues, a lo que me dediqué en este vídeo fue a hablar de lo que yo creo que es la moralidad de los medios, que les da exactamente igual si se cuenta o no se cuenta una mentira. Lo importante es tener rating, hacer caja, tener 2.600.000, 2.700.000 espectadores, cobrarle muy, muy, muy intensamente a los anunciantes y darle y revivir un programa que pues estaba cojeando, estaba en condiciones bastante lamentables, que es el de Jordi Évole. Mi punto de vista, ¿me puedo estar equivocando? No lo sé. Yo traté en este vídeo de comentar qué es lo que habría hecho un periodista, digamos, que quisiera entrevistar a Miguel Bosé respecto a sus chifladuras, que también es legítimo. Siento que tiene algo de espectáculo denigrante, pero si lo vas a hacer, lo vas a hacer como periodista, no lo vas a hacer como lo hizo, desafortunadamente. El señor, el señor Jordi Évole, que no quiero nada, no quiero nada porque conozco gente a la que él ha entrevistado y que dicen una cosa y a la hora de las ediciones resulta que acaban diciendo otra cosa o que lo más importante que querían decir pues ya no sale en el programa final porque contradecía las conclusiones que previamente había establecido Jordi Évole que tenían que ser las conclusiones de su reportaje. Cuando tú tienes el reportaje, las conclusiones antes del reportaje, pues ya es lo que pasa. Y la semana pasada hablé de esto. La semana pasada hablé precisamente de lo que había sido la primera parte de esta entrevista y alguna persona, y me dijitimamente, me dijo ¿por qué no ves el otro? Igual está haciendo gran periodismo. Bueno, mira, pues igual aquí ya el que era el follonero y se dedicaba a humillar a la gente por la calle, pues ahora va a ser gran periodismo. Pues no lo hizo. No lo hizo, creo que no lo hizo, pero creo que la crítica es válida y creo que sería interesante pues que le echaran un ojo quienes aún no le han echado un ojo. Y para empezar con lo ligero vamos a hablar de estos señores que a mí me caen muy mal también, que es la Real Academia Española. Problemas que tengo con la Real Academia Española, primero que nada, que no soy monárquico. Pese a lo que muchos creen, porque digo que mientras no sepamos que en República queremos en España, mejor no deshacernos de la monarquía, que es una monarquía de jarrón chino, absolutamente decorativa, sin ningún poder, sin ninguna influencia en el mundo político, etc. Si la comparamos con las monarquías enormemente poderosas, como la de Inglaterra, la de Holanda, la de Noruega, el único otro monarca que desde hace unos años dejó de tener el poder que tenía es Carlos Gustavo de Suecia, pero los demás tienen poder y el rey de España no lo tiene. Es una figura decorativa, es como uno de estos recortes que se hacen de los actores, para que te tomes la foto con ellos en los estrenos de Hollywood. Bueno, pero no soy monárquico, me parecen absurdos todos los asuntos de la realeza y las aristocracias y la Real Academia Española. Pero el problema de la Real Academia Española para mí es que simplemente no es un cuerpo profesional, es un cuerpo de amiguetes, que algunos son escritores, otros son poetas, algunos es dibujante, otros se dedican a la arquitectura, está exactamente igual. Son amiguetes y se van eligiendo entre ellos. Ay, ¿a quién elegimos ahora? Pues nuestro amigo con el que nos emborrachamos los viernes. Ay, pues muy bien. Entonces lo elegimos académico con la letra X, no la letra X, con cualquier letra mayúscula o minúscula y se viene los jueves a trabajar un par de horas. Porque esa es la otra, la Real Academia Española. Los académicos trabajan exactamente dos horas a la semana durante el curso escolar. O sea, lo que viene siendo diez meses al año, salvo festivos y compromisos sociales. Porque nunca están todos. Además, siempre hay alguno que, no va, total, le da igual. Hacer depender el idioma que hablan, el segundo idioma más hablado del mundo, tercer idioma más hablado del mundo, no me acuerdo si es el segundo o tercero, después del mandarín y el inglés. Hacerlo depender de una tropa de amigüetes que no tienen ninguna capacidad. No son lingüistas, no son lexicógrafos. Lexicógrafos son los que hacen los diccionarios. Hay una carrera para aprender a hacer diccionarios que se llaman lexicografía. Ninguno de los que se sientan allí a darse premios y a ponerse birretes y a repartir, y a hacer comilonas y servirse vinos de marca, ninguno de los académicos de hoy en día es lexicógrafo. Imagínense qué alucinante es esto. Alguno es lingüista o filólogo. Más que lingüistas son filólogos o poetas. Estaba un dibujante y en la Academia Correspondiente de Chile, porque las academias de colonia son las correspondientes. En la Correspondiente de Chile, por ejemplo, Juan Pablo II era miembro de Honor. A mí me parece muy esperpéntico todo. Y creo que deberíamos tener un organismo que esté formado por profesionales de la lengua, que no trate de limpiar, fijar y dar esplendor a la lengua, que es la consigna del siglo XVII con la que se fundó este esperpento, copiando a la Academia Francesa urgentemente, además. Siento que debería ser sustituido, en todo caso, por un grupo de profesionales. Los grandes diccionarios del mundo los hacen profesionales, profesionales de muchísimas universidades que colaboran y gente que está especializada en recibir las fichas de colaboración de los distintos analistas del lenguaje, quienes nos van viendo cómo se habla el idioma en su sociedad y mandan fichas, oye, ahora a esta palabra se le da esta acepción, mira qué interesante, y van incorporando. En los diccionarios se pueden incorporar unas 2.000 palabras al año, excepto en el de español, que son unas 2.000 palabras que a 15 años, o algo por el estilo, no tengo la cifra exacta. Esto ya lo había yo tocado hace 9 años, por cierto, perdón, si la había yo tocado hace unos 9 años en un artículo en Nauka sobre la ciencia de la real academia española, porque era absurdo, y cambiaron cosas, debo admitir que cambiaron cosas, por ejemplo, medían a los lobos en decímetros, ¿quién mide el mundo en decímetros? La real academia española. Y unos animales te decían de qué genos eran, de que si eran cánidos o eran paquidermos, y otros no te decían nada. Cuando eran comestibles los animales, lo más importante que te contaban era que el animal te lo podías echar al plato. Había un desorden en la presentación de las especies animales, que a mí me parecía lo más raro, porque haces una plantilla, ¿qué vas a mencionar? Su altura, su peso, su género, alguna característica, haces una plantilla, y luego todos los animales los pones igual. No, aquí cada animal está descrito, y todavía hasta la fecha, si van a buscar elefantes, osos y lobos y mapaches en el diccionario, en el diccionario mamotrético de la real academia española, van a encontrar que ninguna definición tiene que ver con las otras. Parece que estuvieran definiendo seres de universos diferentes en vez de estar definiendo animales o seres vivos. Bueno, y creo que todavía no tiene telescopio espacial de la real academia española, aunque tal vez lo haya hecho, porque ahí está el Hubble, precisamente poníamos el Hubble en Naucas, porque el telescopio de la real academia española era un telescopio del siglo XVIII, XVII. Era un catalejo, se pone en el ojo para ver objetos a la distancia. Si tú no miras, es que es un poco distinto el Hubble o el James Webb que viene, ¿no? Entonces, y además hice, por supuesto, un vídeo que algunos de ustedes conocen sobre la inútil real academia española, donde cuento todo esto en detalle. Vamos a lo que me preocupa. Que el otro día entro, por ociosidad malévola, entro al diccionario de la real academia española y me encuentro con que el blues es una forma musical popular surgida entre la población afroamericana del sur de los Estados Unidos de América que se caracteriza por su ritmo lento y su tono melancólico. Y yo me quedé absolutamente helado. Si esa es una definición del blues, ¿a dónde nos vamos? Si uno va a los diccionarios en inglés, lo menos que cuentan es un poco las doce claves de la estructura del blues originario. Obviamente evolucionado y se ha construido sobre esto. Pero las dos características fundamentales del blues originario es la estructura de doce compases. El blues de doce compases, ya no te digo que te digan en qué acordes van, que siempre son los mismos, es uno, cinco, uno, cuatro, cinco, cuatro, uno, creo. Yo creo que esa es la relación. Y que tiene la relación llamado-respuesta. Es decir, que la primera línea se suele repetir como las llamadas y respuesta de las canciones de trabajo. Las canciones de trabajo que se desarrollaron en el sur de los Estados Unidos, sí, pero con la influencia de los irlandeses y con la influencia del gospel, con la influencia de la música religiosa europea, que les obligaban a los esclavos a cantar y que los esclavos adaptaron a sus gustos y sistemas propios. Pero sin el llamado y respuesta y sin los doce compases, es una cosa absolutamente ridícula. A ver, a lo mejor es que así hacen todo con la música. No, porque si uno va y busca vals, encuentra que es un baile de origen alemán que ejecutan las parejas con movimiento giratorio y de traslación, como los planetas. Se acompaña con una música de ritmo ternario. Fíjate, ya me está diciendo que es un, dos, tres, un, dos, tres, que es el vals, cuyas frases constan generalmente de dieciséis compases de aire vivo. Oye, no te podías haber preocupado por darle, por ponerle el mismo interés a la música más importante del siglo XX, que da origen a toda la música que estamos escuchando hoy en día, desde el rock hasta el, hasta el rap y el hip hop y el trap y lo que se acumula esta semana. ¿No podías esforzarte tanto como lo haces con una mazurka? No. ¿Por qué? Porque para el rock and roll, para el rock tenemos, no tenemos rock, tenemos rock and roll. Si buscas rock, te manda al rock and roll, que es una especie de adopción de bastardización en español que se usó en los años 50 y 60 que yo creo que se ha abandonado en todos lados. Los rock and roleros. Hablamos de la música rock, pero no, aquí hay que ir al rock and roll y entonces aquí tenemos ya el delirio. Género musical de ritmo muy acentuado. No. Derivado de la mezcla de diversos estilos del folclore estadounidense y especialmente del blues, pero el blues no me dijiste que fuera del folclore. Dice del blues, es del folclore. No, dice que es por Roma popular, pero popular y folclore, pues no me dice, tengo que sacar yo la conclusión de que son similares. Y popularizado desde la década de 1950, mira, ahí acertaron. Efectivamente, el rock comienza en la década de 1950. de hecho, cuando Alan Freed, un DJ, un DJ era los que ponían antes música en las estaciones de radio, no los DJs actuales, y un DJ muy famoso que además luego fue objeto de un escándalo porque recibían dinero de las compañías disqueras para promover sus discos, la famosa payola, y Alan Freed cayó en desgracia por ser uno de los implicados en el escándalo. Alan Freed puso el nombre de rock and roll, un poco usando dos canciones de, una expresión que ya existía, pero también echando mano de dos canciones de Bill Haley y sus cometas, que son los fundadores Rock Around the Clock y Roll Over Beethoven. Entonces, bueno, pues no es un género de río muy acentuado, al contrario, lo que caracteriza al rock es el contratiempo. Y esto explica, y esto, a ver si les interesa esto, esto explica por qué tenemos problemas al dar palmadas cuando vienen músicos estadounidenses o músicos de rock a tocar en España. Y es que nosotros, o la mayoría de la gente, da las palmadas en el ritmo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y entonces, damos la palmada en el uno y en el tres. ¿Sí? Y en una canción, por ejemplo, cantaban los Beatles, creo que no sé, y nosotros aplaudimos en tres. A rock and roll music, any old way you choose it. Y los que están en el escenario se cabrean con nosotros porque el rock tiene como característica esencial no el ritmo acentuado, sino el contratiempo, la síncopa. Y entonces, ellos aplauden. Rock and roll music, any old way you choose it. Es decir, aplauden en dos y en cuatro de los cuatro tiempos de la canción. Y ellos aplauden en dos y en cuatro y nosotros aplaudimos en uno y tres. Y los conciertos siempre tienen un problema muy grave con eso. Alguna vez, creo que Justin Bieber estuvo regañando al público español y enseñándole a palmear en el contratiempo. Si no mencionas el contratiempo, por supuesto, si no mencionas que utiliza instrumentos eléctricos, pues no estás definiendo al rock. Bueno, yo me fui al Oxford English Dictionary a ver qué decían del rock and roll y dice un tipo de música de baile popular originada en los años 50 caracterizados por un ritmo pesado. Mira nada más de dónde se lo fueron a robar y melodías sencillas. Bueno, allí también yo me pelearía con el Oxford English Dictionary. El rock and roll fue una amalgama del rhythm and blues negro y de la música contra y blanca. Bueno, eso ya es un poco más serio. Generalmente, basados alrededor de una estructura de 12 compases, que es la del blues, y una instrumentación de guitarra, bajo y batería. Bueno, vamos bastante mejor. Mis amigos del heavy van a sufrir cuando la Real Academia Española dice que el heavy, porque además si uno busca metal, tiene que ir a heavy. y yo sé que los puristas, yo no soy metalero, lo he repetido en muchas ocasiones, pero para los puristas el heavy y el metal son dos cosas distintas, son diferenciables, pero si uno va a metal, tiene que acabar en heavy. Dicho de un tipo de música, no me digas, que es una variedad de rock y se caracteriza por una ejecución enérgica y un ritmo rápido y repetitivo. Madre mía. ¿Eso es el rock heavy? ¿Me lo juras? Guitarra eléctrica, instrumento musical derivado de la guitarra en que la vibración de las cuerdas se recoge y amplifica mediante un equipo electrónico. Pues sí, no, pero es que la vibración de las cuerdas se recoge electromagnéticamente, no se amplifica como se amplificaría cuando le ponía, si le pusieras un micrófono, es un poco más complicado que eso. El bajo es el instrumento que produce los sonidos más graves de la escala general, pero el bajo eléctrico pues no aparece. O sea, si tú tocas el bajo eléctrico para los académicos de la lengua, tú no existes. Como no existe el grunge, como no existe el hip hop, existe el punk, pero hay madre. Movimiento musical aparecido en Inglaterra a fines de la década de 1970 que surge con carácter de protesta juvenil como no lo hizo el rock de los años 60 y cuyos seguidores adoptan atuendos y comportamientos no convencionales a diferencia de los rockeros de antes que no eran de lo más convencional del mundo, todos se subían, o sea, te borras la década de los 60 y ya inventas el punk, el punk académico que no tiene nada que ver con el punk real. Y ya, el rap es un estilo musical de origen afroamericano que con un ritmo sincopado ahora mete en la síncopa cuando no la tiene letra de carácter provocador es más recitada que cantada la letra de carácter provocador no forzosamente pero bueno y para terminar con esto porque me mata de la risa de verdad una batería para ellos es algo del ejército del siglo XVIII y XIX y eso es lo guay entonces es un conjunto de piezas de artillería dispuestas para hacer fuego vale luego la segunda excepción es unidad de tiro de artillería mandada normalmente por un capitán que se compone de un corto número de piezas y de los artilleros que la sirven esto es evidentemente del siglo XIX pero también la batería es una obra de fortificación aquí te vas hasta los inicios de los de los de los armas de fuego en los fuertes destinada a contener algún número de piezas de artillería reunidas y a cubierto luego ya en el cuatro es acumulador o conjunto de acumuladores de electricidad luego conjunto de instrumentos de percusión en una banda o orquesta y como sexta acepción conjunto de instrumentos de percusión montados en un dispositivo único que toca un solo ejecutante Neil Peart o Bonzo el baterista Elet Zeppelin estarían encantados tenemos un problema tenemos un problema con la Real Academia Española y yo lo hago en esto alguna vez otro amigo hizo lo respectivo hizo las cosas respecto de la paleontología que su pasión y si ustedes toman su pasión y revisan qué dice la Real Academia de ello van a encontrar horrores sin fin horrores absolutamente sin fin así que pues nada ahí les dejo lo que dicen lo que dice la Real Academia Española de esto porque madre santísima qué lío bueno vamos a ver un poquito de chat pero esta semana hay poco porque hay mucho que contar me dicen que opinión merece acerca de las energías limpias me encantan pero sabemos que solo la nuclear y la termoeléctrica son fiables es decir funcionan las 24 horas del día las otras tienen otros problemas entonces deberían ser de apoyo pero siempre deberíamos tener nucleares ahora se disparó el precio de la electricidad en Europa porque una nuclear falló pues mira sí porque una nuclear se detuvo un rato pues ese es el problema necesitamos las nucleares necesitamos acabar con la gente que dice que las nucleares son malas hoy se celebra el día de la tierra y mejora el ambiente por eso es de este tipo de celebraciones que sirven para que uno se sienta bueno no usando vasos de plástico un día a mí me impresiona bastante poco lo de las comisiones para la verdad y reparación podría aplicarse en el caso de la época del terrorismo en España de la ETA y los GAL a ver los GAL fueron 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 juzgados aunque queda la idea de que hay gente más arriba que no fue juzgada principalmente el presidente de gobierno si se sabía si sabía o no sabía o si había ordenado o no había ordenado el el sistema de contraterrorismo reterrorismo que fueron los GAL pero está básicamente juzgado en el caso de ETA tenemos el problema del maltrato de los presos de ETA pero también tenemos el problema de que hay 400 muertes que todavía no están resueltas porque los asesinos siguen libres hay 400 familias que lloran a su gente y que no tienen la satisfacción de ver que aquel que les hizo tanto daño ha recibido un castigo o ha sido señalado ha sido juzgado ha sido analizado por la sociedad entonces no no creo que esto se resuelva con comisiones para la verdad eso ocurre sobre todo en guerras civiles y allí creo que cumple una función importante yo estaba en los últimos meses viendo el tema de Ruanda porque hace poco fue el día de la memoria que se celebra en Ruanda fueron los 27 años del genocidio en que en 10 años se asesinó un millón de personas y yo veía unos documentales hechos por ruandeses no por nadie más por ejemplo de asesinos que han pedido perdón y que recibieron asesoría psicológica para entender el mal que habían hecho y víctimas que perdieron a su familia o que fueron macheteados y que lograron salvarse y que han recibido apoyo psicológico para aprender a perdonar pero fueron juzgados los asesinos fueron juzgados los líderes de los asesinos y se hizo un trabajo no de de venganza y y reparaciones y y de revivir el horror sino de realmente cicatrizar y si en muchas cosas es un ejemplo Ruanda por ejemplo en igualdad de género pero en eso en eso a mí me impresionan busquen los 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 vídeos del día del el día del holocausto el día del se llama el día de la memoria no me acuerdo el nombre en el idioma ruandés pero tiene su nombre muy específico y se celebra todos los años y allí nos enseñan cómo se ha logrado cicatrizar lo que fue un genocidio horroroso y además de raíces étnicas que son de los peores tu opinión me merece la ley que debería debatirse muy ampliamente con muchísima tranquilidad porque creo que hay buenos argumentos de ambos lados y creo que hay de un lado muchísimas exageraciones y no se puede partir de la base de la que parte la ministra de que esto no se debate no sí señora esto se debate porque para eso vivimos en una democracia si usted fuera la reina del planeta pues mire no se debatía porque usted nos podía mandar cortar la cabeza como si fuera la reina de corazones en el cuento de Alicia en el país de las maravillas pero no siéndolo debe ser sometido a debate debe ser sometido a un debate sereno y racional y ahí yo lo veo muy difícil los más militantes no están dispuestos a ser serenos y racionales consideran que teniendo la verdad absoluta no es debatible y yo siento que es un error porque va a generar enfrentamientos innecesarios en la sociedad Sasha Ford muchísimas gracias que siempre nos pone un super chat gracias por cierto a todos los que nos han dado por Paypal alguna cantidad se agradece muchísimo y dice Sasha Ford el perrete de mi foto falleció a sus 15 años uy hermano mira uno de los momentos peores del confinamiento para mí fue precisamente que tuvimos que que poner a dormir a mi perrito a teco tuvo un problema de artrosis en la cadera que se evolucionó a una velocidad enorme precisamente durante los días de las semanas del confinamiento tuve que llamar un taxi especial para llevarlo con el veterinario a dejarlo descansar como se debería hacer por supuesto y ahora se puede hacer en España con los seres humanos para que no sufriera pero era mi amigo era mi hermanito peludo era mi perro y si perder un perro siempre es aterrador siempre siempre es aterrador y te entiendo perfectamente entre Ross Limburg y Dinesh de Sousa ¿cuál crees que es peor? es que no conozco a Dinesh de Sousa suponen que conozco a un montón de gente a la que no tenga idea ¿qué opino del gran negocio de las semillas híbridas de Monsanto? porque si son buenas es un gran negocio por supuesto es como el gran negocio de los aviones de los aviones de la Boeing si son aviones buenos se entiende que se vendan mucho ¿sus costos hacen endeudar a los agricultores? no mira si sus costos hicieran endeudar a los agricultores los agricultores no los usarían esta idea que tenemos muchas veces en el mundo urbano de que los agricultores son imbéciles me preocupa muchísimo si los agricultores lo usan es porque les resultan productivas y buen negocio si no no las usan y mira que son enormemente conservadores los agricultores porque tienen ciertos métodos y ciertas semillas y ciertas formas de sacar una cosecha determinada y cuando les dices tú con esto vas a sacar el doble te dicen demuéstramelo porque si me fallas y me estás contando un cuento me hundes y dejas a mi familia sin comer yo vi en las escuelas técnicas agropecuarias en México en los años 70 cuando se introducían nuevas técnicas de cultivo y se tenían parcelas experimentales en las escuelas técnicas agropecuarias que eran secundarias técnicas en el campo mexicano y los chavales llevaban a sus hijos digo a sus papás los hijos que estaban estudiando en las etas estas terrible nombre por el parecido las escuelas técnicas agropecuarias llevaban a los padres a que vieran los plantillos de frijol y de arroz y de maíz y como las técnicas que estaban aprendiendo los chicos podían servir en la milpa de toda la vida los padres salían diciendo pues sí pero qué tal que no entonces los agricultores no son tontos ahí les hacen cosas pobrecitos y nosotros somos sus papás y tenemos que cuidarlos ve a trabajar al campo y luego y habla con ellos generar sus propias semillas después de la cosecha me encanta esto está dicho por alguien que no sabe qué pasa en el campo cómo crees que guardan sus semillas para la próxima cosecha crees que esto se hace como si guardan en una ollita o en sacos amontonados en la parte de atrás de la casa guardar semilla de un ciclo agrícola al otro requiere control de plagas control de humedad control de temperatura control control de cosas que la mayoría de los campesinos no tienen entonces incluso la semilla que guardan pierden gran cantidad de ella sacan una hay un idealismo respecto a esta idea de que el campesino guarda sus semillas para el año próximo porque si no tendrían que comprárselas a Monsanto en México hay más de 1300 compañías solo en México hay más de 1300 compañías que hacen semillas híbridas para distintas necesidades de distintos campesinos todas ellas son malvadas porque además compiten en precios también entre ellas y maíz para clima más seco maíz para clima más húmedo maíz para clima más cálido maíz para cierto tipo de tierra esas semillas híbridas que se producen por millones todos los años los hacen muchísimas empresas y los agricultores las adquieren porque les resultan beneficiosas porque si el negocio de el agro no es solo de Monsanto que ya no existe por cierto ahora es Bayer hay muchísimas empresas grandes y pequeñas que hacen este tipo de hibridación y que son buenas para el campo por eso los campesinos las usan ay Dios mío tenemos tanto tanto ejidatario de asfalto que necesitaríamos que toda esa gente se fuera a vivir con la gente del campo a piscar maíz a trillar frijol cosas que yo al menos he hecho alguna vez en la vida y a darse cuenta de que la imagen esta de postal que tienen del campesinado y de la agricultura es absolutamente falsa es absolutamente bucólico campestre nivel Juan Jacobo Rosó que siempre le quiso siempre habló bien del campo y nunca vivió en él no hagan eso no hagan eso cuando debemos confiar en la justicia al exonerar un supuesto político corrupto y cuando sospechar que hubo mano negra pidiendo los datos cada caso es especial el caso de Lula por ejemplo es clarísimo Lula fue encerrado y no se le pudo demostrar nada pero tenemos otros casos tenemos casos y esto lo iba yo a comentar a todos tenemos gente que se ha dedicado a decirnos que todos los políticos están completamente coludidos con todos los jueces todos los jueces son por supuesto unos corruptazos de primera aquí todos son malos menos el que te está vendiendo la salvación de la patria siempre y cuando le entregas el poder y todo el poder y yo me acordé mucho hace poco de un discurso concreto de Pablo Iglesias donde gritaba en lo que sea no me acuerdo si fue en televisión creo que en sus intervenciones en televisión que hacía cuando se promovía a través de la televisión de la ultraderecha española cuando iba al gato al agua y estos programas inmundos de intereconomía y él decía es que nunca vamos a ver a Rato a Urdangarín que es el yerno del rey o a Bárcenas nunca los vamos a ver en la cárcel porque todos aquí están coludidos y decía mira qué curioso y cinco o seis años después Rato Urdangarín y Bárcenas están en la cárcel y mientras tú gritabas que la justicia estaba terriblemente corrompida la justicia funcionó y funcionó bien y se demostraron los delitos de estas personas y estas personas están purgando penas de cárcel y otros como Saplana que era un intocable han estado en la cárcel Saplana es aquel famoso político del PP que dijo que había entrado en política para hacerse rico y le salió muy bien le salió muy bien y disfrutó mucho de su riqueza hasta que acabó en la cárcel y esa idea de que todos están coludidos en contra de nosotros todos son corruptos todos son malvados y hay una conspiración espantosa y los únicos buenos somos nosotros los cuatro tíos de Podemos es injusta como todas las teorías de la conspiración la mayoría de los seres humanos son gente decente esto se aplica para la mayoría de los policías también y para la mayoría de los jueces sobre todo en países que tienen una democracia consolidada por favor no quiero ver en los comentarios que me digan bueno pues es que en mi país eso no pasa y cuál es tu país argentino no pasa porque no es una democracia consolidada porque se ha destruido cuando empezó a construir una democracia funcional se destruyó una y otra vez pero no tiene transparencia no tiene rendimiento de cuentas ante la ciudadanía y por supuesto se mantienen los poderes de élites que tienen el control de la política la religión la sociedad la justicia y la economía ¿cómo se corrige esto? luchando por tener una democracia más consolidada y esto se puede hacer hay países que han pasado una dictadura feroz a una democracia razonable caso de España caso de Grecia incluso así que pues miren esta idea de que todos son malos menos nosotros es conspiranoia y es una conspiranoia que nos impide una participación razonable en los acontecimientos políticos y sociales ya lo he dicho en el pasado si vemos las cosas así la gente decente no se va a meter en política o no va a querer ser juez en cambio lo que estamos promoviendo es que los pillos se metan en política y se metan a ser jueces porque les hemos dicho que allí está todo es corrupto y dicen que bien es mi mero mole y es injusto para nuestra sociedad pintar las actividades de la política de la justicia etcétera solamente como malvados incluso las de la empresa privada la mayoría de los empresarios no son no son tipos de caricatura que si los hay por supuesto y hay que ir contra ellos pero la brocha gorda para pintar la realidad cuando se requieren a veces pincel de un solo pelo con multitud de colores para más o menos darnos una idea de cómo funciona y cómo ha evolucionado una sociedad como la que tenemos o como las que tenemos sociedades como las que tenemos a mí me parece muy peligroso porque es una forma de holgazanería mental es una forma de holgazanería que además afecta la forma en que participamos en nuestra sociedad la forma en que votamos la forma en que militamos en partidos o no o decidimos no militar en partidos porque todos los partidos son corruptos o decidimos no militar en las organizaciones sociales en la sociedad de alumnos de profesores de maestros en la asociación de vecinos en el sindicato si ya decidimos que todo es basura entonces no vamos a participar absolutamente en nada entonces sabes que toman las decisiones por nosotros ya porque no has querido participar en la creación de una democracia mejor en tu propio país entonces a veces siento que nos vamos a lo fácil y a lo más conspiranoico dicho lo cual ¿crees que los tratados de libre comercio son perjudiciales? depende es que otra vez la complejidad hay tratados de libre comercio que son muy benéficos el de la unión europea por ejemplo sale muy bien empezó como un tratado de libre comercio básicamente mal no recuerdo era de acero y carbón con un tratado de acero y carbón hace 70 años por estos días se celebró empezó el sueño de la unión europea depende cómo sea el tratado de libre comercio puedes decir los martillos son buenos o malos mira no sé si los usas para construir casas son muy buenos si los usas para romperle la cabeza a tu vecino que te cae mal son muy malos estamos buscando constantemente adjudicarle propiedades morales a constructos humanos la libre empresa es buena o es mala pues depende la organización del estado es buena o mala pues depende las asociaciones de vecinos son buenas o malas pues depende la monarquía es buena o mala pues depende el categorizar todo con una mentalidad de partido de fútbol es muy dañino para toda una sociedad muy dañino queremos verlo todo en blanco y negro y los populistas igual que los pseudocientíficos y los y los vendedores de magia quieren que lo veamos todo en blanco y negro les conviene porque ellos siempre se van a poner como los blancos cuando vemos que si nos dedicamos a ver la enorme complejidad la variedad la diversidad las realidades del ser humano a nuestro alrededor tenemos tenemos una posibilidad de ayudar a ser un planeta un poco mejor un país mucho mejor una sociedad mejor una comunidad de vecinos mejor yo alguna vez lo he contado yo trabajaba para empresas privadas y alguna vez se pelearon si quieren voy a ponerlo en la descripción pero tengo la historia de una vez que yo en la empresa yo trabajaba para una aseguradora les escribía cosas a una aseguradora poderosísima en México y un día me llamó el director de Mercadotecnia y me dice Mauricio tú que eres rojo a ver cálmate tú que eres comunista no, no soy comunista soy socialdemócrata pero bueno para ti es lo mismo no das para matizar mucho tus amigos se nos metieron en una oficina como que mis amigos la asociación de deudores el Barzón que ahora es una cosa absolutamente despreciable pero estamos hablando de 1994 95 95 96 después de la gran crisis que sufrió México que nos hundió a todos que perdimos hasta la camisa y yo estaba efectivamente sin que ellos lo supieran ayudando al Barzón les daba yo cursos de cómo hacer mejor su boletín semanal que sacaba un pequeño boletín semanal mimeografiado que creo que la mimeografía no existe o fotocopiado ellos no lo sabían y que fuera yo a ver qué había pasado en la oficina que habían tomado mis amigotes los malvados rojos allá fui regresé además fui y me encantó que descubrí que no habían roto nada no se habían metido en los cajones no habían afectado la oficina para nada la habían tomado pero sin romper cosas sin robarse cosas con una como un movimiento social bien organizado y razonable regresé y les dije miren el motivo además de la protesta de ellos era porque la aseguradora había corrido a un tipo y nadie le había explicado a los otros que el tipo era un desfalcador y había desfalcado a la aseguradora y tenía un proceso judicial pero este se fue a presentar como la víctima de la malvada empresa del poder financiero y los otros reaccionaron a narco reflejo entonces yo fui con los mandamás de la compañía de seguros y les dije miren pues es que el problema es que ustedes han confrontado a estas personas en vez de explicarles y si quieren bronca con ellos ellos encantados les pueden tomar una oficina todas las semanas por todo el país les van tomando una oficina cada semana son el enemigo ideal son el poder financiero la otra es que se sienten a tomar un café con ellos y les expliquen qué fue lo que pasó con esta persona que los está está haciéndose la víctima no cómo vamos a hablar con ellos con ellos con los que tienes que hablar chico con los del club de golf ya hablas y entonces les dije algo que los hizo pensar cuántos de tus familiares están endeudados por la crisis cuántos están a punto de entrar a esta organización de deudores uy pues sí sí es que uy mi prima que ya perdió el coche uy uy no 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 yo tengo un tío que perdió ya su casa organizó una reunión entre la empresa y el Barzón y se resolvió todo pero los dos estaban viendo al otro como el más malo del mundo una polarización absolutamente innecesaria y absolutamente ridícula porque se nos olvida que el que tenemos enfrente es igual que nosotros algunos son más malos pero la mayoría son iguales a nosotros y muchas veces tenemos más malentendidos que enfrentamientos reales bueno no sé voy a pasar a otra cosa que quería yo porque esto fue esto fue rarísimo les cuento uy dejé lo de la RAE y todo el tiempo no sé hacer el switcher de esto soy verdaderamente un desastre alguien me vino a contar que a Richard Dawkins le habían quitado el premio de humanista del año por un tweet que hizo y ese tweet no decía lo que dicen que dijo pero invitaba a la gente a pensar y como esto lo hace Dawkins constantemente de pedirle a la gente que piense sobre cosas sobre las que no hay que pensar en el caso de la ley trans pues se meten en unos líos enormes yo por eso quizás es por eso por lo que más lo admiro porque a él le da igual no es como otros que están todo el tiempo viendo con quien quedan bien en las redes sociales y demás pero decía yo que esto tenía que ver con quienes consideran que los ateos forman una especie de club de partido político de sociedad deidad secreta de no sé de algo que requiere una uniformidad una unidad de pensamiento una unidad de ideologías y entonces claro se pone a decir que debe o que no debe hacer un ateo para ser un buen ateíto y la respuesta a todo eso es no mira los ateos son personas que no creen en la existencia de deidades punto hay ateos de derecha y hay ateos de izquierda hay ateos que creen en lo paranormal simplemente no creen en Dios y hay ateos que no creen en lo paranormal hay ateos que defienden la ciencia y hay ateos que detestan la ciencia hay ateos políticamente progresistas y hay ateos políticamente conservadores hay ateos del Barça y del Real Madrid hay ateos buenas personas y hay ateos miserables hijos de puta porque lo único que permite que se les adjudique el nombre de ateos es que no creen en la existencia de deidades hace muchos años a raíz de unos enfrentamientos de esos totalmente absurdos de la corrección política donde además por supuesto embarraron a Dawkins teniendo a Dawkins como víctima ella pues hace lo que quieras Dawkins siempre está mal y como no se calla y ojalá no se calle nunca acaba de cumplir 80 años como no se calla pues la gente se molesta mucho con él y entonces aquellos embarraron también a Dawkins pero hicieron el ateísmo plus y el ateísmo plus era un ateísmo socialmente comprometido yo lo decía yo he sido ateo socialmente comprometido desde los 14 15 16 años ahora como que soy plus no si porque tienes que y entonces empezaba el el decálogo que era como un centálogo todo lo que tenías todo aquello en lo que tenías que creer todo aquello que tenías que hacer toda una serie de indicaciones de comportamiento que permitían que fueras aceptado no en el maravilloso club de los ateos plus que por cierto en cuanto nació empezaron a expulsar gente porque no se ajustaba exactamente esta visión puritana moralista espectacular yo por supuesto les decía que desaparecieran pronto y desaparecieron pronto pero la idea que hay detrás de que es toda la idea de la visión de la del posmodernismo de la teoría crítica de la corrección política de olvidar sobre todo de olvidarse que los seres humanos somos iguales e insistir en la política de identidades y utilizar la política de identidades como palanca para absolutamente todo finalmente se ha ido apoderando también de de las organizaciones o de los grupos ateos el otro día me enteré por cierto que un grupo de ateos en México que estuvo diciendo que yo decía ciertas cosas que nunca dije citaban tweets míos que si los malinterpretas y los retuerces los trastornas y los interpretas que para la mala fea del mundo uy dije unas cosas horrorosas no dije tal cosa pero bueno la mala fe también es un rasgo humano pero que entonces yo no era un ateo como debe de ser un buen ateíto obediente y bien vestidito y perfumadito y que nunca le habla mal a sus mayores si cualquiera de ustedes tiene la idea de que los ateos comparten algo más que la no creencia en deidades están muy equivocados vean la lista de ateos hay un rande era atea y era atea con buenos argumentos pero de ahí en fuera era una sociópata aterradua que creía que el egoísmo era mejor que la solidaridad y que decía que el estado era lo peor del mundo hasta el día que necesitó que el Medicare le pagara una operación creo que de cáncer porque además fumaba como una chimenea pero ha habido gente atea muy buena y gente atea muy mala en general los ateos delinquen menos que los religiosos nadie sabe bien exactamente por qué supuestamente al no tener moral los ateos tendrían que delinquir mucho más porque no tienen miedo a que Dios los castigue pero la realidad es que el porcentaje de ateos en la cárcel no es igual al porcentaje de ateos en la población general el ateo en la población carcelaria es muy muy pequeñito aunque el ateo en la sociedad general sigue siendo pequeño pero no tan pequeñito es muchas veces mayor que el porcentaje de ateos de población carcelaria en todo el mundo pero yo no creo que es porque el ateo decida ser más moral quizás porque porque no encuentra la necesidad de violentar tabús o encuentra que las razones para ser bueno son mejores que simple y sencillamente el miedo al castigo o las órdenes de un Dios con atributos de monarca del desierto antes de la era cristiana que es el tipo de Dios que nos regalan los tres grandes monoteísmos el judaísmo el cristianismo y el islam pero no es que no creemos lo mismo en política no creemos lo mismo en sociedad no creemos lo mismo en economía no tenemos los mismos gustos musicales no tenemos los mismos gustos al vestirnos no tenemos los mismos gustos culinarios hay ateos veganos y hay ateos ferozmente carnívoros como un servidor y no se le puede pedir a nadie que por el solo hecho de no creer en deidades asuma una serie de posiciones adicionales y esto no solo lo piden ateos que son militantes de otras cosas aparte ser ateos y entonces tratan de traer sus militancias a todos los que vean que son ateos por ahí ya sé cómo te debes comportar no lo voy a hacer gracias pero también los creyentes los creyentes ustedes los ateos lo que hacen es esto y esto no tienes una idea evidentemente siendo la competencia por la 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 realidad espiritual del mundo a tu alrededor pues los tienes que pintar como los más malos del mundo pero no los ateos no tenemos ningún elemento en conjunto o por supuesto yo tengo muchos amigos que son al mismo tiempo que ateos socialistas creyentes en el feminismo creyentes en la igualdad creyentes en la solidaridad creyentes en la necesidad de regular ciertas actividades humanas en beneficio de toda la sociedad creyentes en 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 la bondad del ser humano que les gusta el blues que les gusta la música medieval y que aparte de eso son del del sporting de Gijón si tengo amigos así alguno lo ha entrevistado aquí pero pero no todos los ateos son mis amigos y comparten nada de eso esto lo quería decir porque si me molesta me molesta muchísimo lo que lo que ha estado lo que ha estado pasando y ahora el el colofón de esto fue lo siguiente ante el hecho de que a Dawkins le están pegando por decir lo que no dijo por malinterpretar lo que dijo yo hice un un pequeño comentario compartí la noticia en facebook y hice el siguiente comentario a ver si no sale ahora el listo de la clase diciendo que la culpa es de Dawkins porque la culpa siempre es de Dawkins es decir lo que alguno me había dicho ya es que Dawkins habla mucho y es boca chancla y habla mucho y quieres que se calle y digo maldito africano que quiere usar el pensamiento crítico en las cosas esas walks que solo admiten reverencia y sumisión yo pensé que la gente podía ofenderlo por el hecho mismo de que Richard Dawkins nació en Nairobi Kenia él es africano pero si ustedes ven arriba lo que me está diciendo facebook en inglés es tu comentario va contra los estándares de nuestra comunidad sobre el discurso de odio y la inferioridad nadie más puede ver tu comentario después de tener 27 me gustas que pueden ver allí lo borró para que nadie más lo pudiera ver porque dice tenemos estos estándares para proteger a ciertos grupos de personas que sean descritas como inferiores por el hecho de describir a alguien que nació en Nairobi como africano lo estoy describiendo como inferior el racister estuvo el racister es el algoritmo y el algoritmo ya me está diciendo cómo debo de comportarme no puedo mencionar que Richard Dawkins nació en Nairobi no está muy orgulloso de ello siempre lo he oído mencionar que nació en Nairobi con mucho gusto vivió los primeros ocho años de su vida en Nairobi que tiene de malo decir que un africano es africano es que tengo un algoritmo y no necesito preocuparme más que si lee maldito africano cree que lo estás insultando no entiende el sarcasmo no entiende la ironía no entiende las explicaciones complejas los matices entonces te da el palo y se acabó el asunto no hay más de qué hablar y total que en ese momento tengo esto y con la advertencia de que si lo vuelvo a hacer ay amigos si lo vuelvo a hacer si vuelvo a hacer un comentario así que ellos puedan mal entender pues me cancelarán o me suspenderán durante un tiempo la cuenta de Facebook hay otra ya no teniendo que ver directamente con el ateísmo sino con el escepticismo yo soy miembro de Círculo Escéptico y tenemos una página en Círculo Escéptico donde la gente comparte noticias del absurdo de las pseudociencias para desmontarlas y comentarlas y tal y a cada rato Facebook las borra porque dice estás compartiendo noticias falsas y yo les he tratado de explicar es como hablar con una pared porque nadie te escucha porque no hay interacción con seres humanos si es que compartimos estas noticias para desmontarlas para enfrentarlas para refutarlas para atacarlas cuando tienes que atacar la mentira tienes que citar la mentira para poder decir que es mentira porque si no la citas es absurdo es totalmente ridículo tenemos que compartir esas noticias falsas que están recorriendo el mundo en distintos periódicos en distintos medios de comunicación en distintas redes sociales compartirlas en nuestro grupo para analizarlas para comentarlas y para refutarlas pues no cada semana todavía esta semana vino facebook a decir que uy en el círculo escéptico están compartiendo esto muy mal muy mal porque es fake news ya sabemos que es fake news pero cuando les hablen de inteligencia artificial vean recuerden siempre lo que es capaz de hacer facebook lo que es capaz de hacer youtube lo que es capaz de hacer twitter con la inteligencia con sus algoritmos absurdos y verán ustedes que estamos muy lejos de que la inteligencia artificial se apodere del mundo como dicen los que venden más miedo y mientras piensen en eso piensen en no generalizar nada sobre los ateos malvados ahora voy a van a decir que dije que los ateos son malvados ay dios que miedo me dan vamos a tomarnos unos tres o cuatro minutitos y regresamos con ustedes muchas gracias por acompañarnos que ya somos 135 personas y me dejan totalmente asombrado vaya semanita que tenemos un saludo un saludo y un saludo Gracias por ver el video. 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 Bueno, estamos de regreso aquí comentando lo de la semanita. Voy a comentar dos cositas del chat y luego nos vamos a lo que nos han dicho por la vía de el rey va desnudo, cosas que sabemos, RVDSQS que es nuestro correo electrónico donde tenemos varias cosas. Y hay una cosa que quiero hablar porque, bueno, hablo después porque si la explico ahora entonces ya hablo ahora. Sergi Mo me pregunta, ¿qué opinión le merece Noam Chomsky? ¿Usted también le da la sensación de que está ya de vuelta de todo? Yo creo que nunca fue a ningún lado, siempre estaba en el mismo lugar y me parece despreciable el lugar en el que está. A ver, no soporto a Noam Chomsky. No soporto a Noam Chomsky porque es un hombre que ha sido refractario a los hechos y a los datos porque ya tiene la explicación de todo. La explicación de todo es que todo es culpa de los Estados Unidos. Primera noticia que yo tengo de Noam Chomsky es allá en los años 70 cuando en Camboya hubo una revolución donde tomaron el poder los llamados gemeres rojos y los gemeres rojos tenían una visión ultra extremista del marxismo-leninismo que implicaba la vuelta al campo. Y la vuelta al campo fue tomar a todas las personas que vivían en las ciudades y llevarlas al campo a trabajar el campo por la fuerza. Y a ser brutalmente rígidos con una moral que se impusieron, mediante la cual a todo el que se salía un poquito, eran como los Wokes pero con armas. Entonces fusilaban gente y mataron miles y miles y miles de personas. Con esa una orgía de horror que eran los campos de la muerte de Pol Pot que era el líder y que murió por cierto sin que nadie lo tocara al miserable. Dirigidos por Pol Pot cometieron una serie de atrocidades espectacularmente brutales. Y los informes que salían de Camboya, porque además sacar informes de allí es como sacar los de Corea del Norte, no era nada fácil. Los informes que salían de Camboya eran muy alarmantes. Y entonces salió Noam Chomsky. Y lo que estoy contando no es un secreto. Pueden encontrar el artículo, porque tienen su propio depósito de documentos de ese monumento a sí mismo que se ha hecho Noam Chomsky en su página web. Chomsky dijo, no, no es cierto. Los verdaderos comunistas no hacen este tipo de cosas. Todo esto es un invento de la CIA. O gente que dijo, oiga, pues que aquí hay estas pruebas y estos datos. No, 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 no. Como todo lo que pasa en el mundo es culpa de los Estados Unidos y todo el mal viene de la CIA. O sea, Estados Unidos utiliza la CIA como su forma de cometer atropellos. Si hay un atropello es la CIA. No hay otra fuente de mal. A ver, no estoy diciendo que la CIA fuera un fuente de bien. Sobre todo durante la Guerra Fría. La CIA fue el elemento clave de Estados Unidos para el desarrollo de la Guerra Fría. Como la KGB lo fue de la Unión Soviética. Por favor. Y cometieron atrocidades sin fin y derrocaron gobiernos. Impusieron dictadores sanguinarios. Vamos, nada de esto lo estoy negando. Simplemente señalo que hay otras fuentes de maldad, de crimen, de brutalidad, de antidemocracia en el mundo. Y en aquel momento las había. Y Noam Chomsky se ha cerrado a verlas. Y durante toda su historia Noam Chomsky no ha tenido otra explicación que la culpa es de los Estados Unidos. Que muchas cosas son culpa de Estados Unidos. Sí, chico. Es el imperio. ¿Qué quieres que se haga? Nos guste o no es el imperio dominante. Por eso protestamos contra los Estados Unidos haciendo Rocky vestidos de pantalones vaqueros. Porque hay una verdadera dominación socioeconómico, político, cultural. Y en ella nos tenemos que mover. En ella nos movemos. En ella nos desarrollamos todos los seres humanos. Es nuestro imperio. Es como vivir en época del imperio romano y no tener en cuenta la existencia del imperio romano. Es absurdo. Pero creo que Noam Chomsky nunca ha sido un hombre capaz de trascender su simplismo político porque le viene muy bien. Ha conseguido ser el gran disidente sin salirse para nada del sistema. Ha conseguido hacer fortuna, tener un gran prestigio repitiendo siempre exactamente lo mismo. Ofreciendo cero soluciones o cero visiones de un futuro distinto que no pasen por la destrucción de aquello que él considera que está mal. Y fundamentalmente es el sistema de los Estados Unidos. No cree en la democracia estadounidense cuando, hombre, a los datos nos indican que existe una democracia imperfecta. Pero hay una democracia estadounidense gracias a la cual Donald Trump no se pudo hacer el autogolpe de Estado el 6 de enero de este año. No estamos hablando del pasado. Estamos hablando de que este año se impuso la convicción democrática de algunas personas, incluso del Partido Republicano como el Secretario del Estado de Georgia. O sea, esto no lo puede aceptar Don Chomsky. Aceptar que haya algo de buena voluntad en aquellos que ha señalado como los villanos del planeta para siempre y por siempre. Entonces se vuelve repetitivo, se vuelve aburrido. Sus rechazos, yo me acuerdo de la discusión que tuvo con Sam Harris, cuando Sam Harris le hablaba de que no puedes comparar ciertas guerras o ciertas intervenciones militares sin tener en cuenta la intencionalidad. Es decir, hay gente que va a la guerra con buenas intenciones, con la intención de hacer el bien, como quien, erróneamente, que lo he dicho, yo no soy partidario de las Revoluciones Armadas, pero quien se levanta en armas pensando que va a hacer algo bueno por su sociedad es muy distinto que aquel que se levanta en armas para establecer un imperio del narcotráfico y hacer el mal. La intencionalidad es un elemento clave en la moral. Y Chomsky se negó a discutir el tema con Sam Harris y además lo hizo distorsionando sus palabras de manera notable. Entonces no soporto a Don Chomsky. Creo que nunca fue a ningún lado, porque tiene una posición extremadamente cómoda. Y la aprovecha al máximo. Viejos socialistas marxistas leninistas defienden a China como una nación socialista, clamando que están construyendo el camino hacia un Estado comunista en el 2050. ¿Qué piensa al respecto? Tiene que ser una broma. Tiene que ser una broma. Nadie puede estar diciendo. O sea, por favor. Un paseo por Shanghái. No ir personalmente. Vas por las calles de Shanghái en Google Maps y me cuentas. No. No. Y un Estado comunista para el 2050 que parta de la base del control absoluto de cada individuo con reconocimiento facial y dándole puntos por portarse bien sin convencerlo que se tiene que portar bien solamente porque si no lo castigas. También es una dictadura que no tiene nada que ver ni siquiera con el sueño enloquecido de Marx y Engels de cómo iba a ser la sociedad comunista. No puedes construir un esquema de poder como el que se ha levantado Xi Jinping que es infinitamente peor que el del gran timonel, que el de Mao Zedong, para luego demolerlo. No es la idea. La expansión de China y la dominación que busca China en la economía mundial no es para 2022. Es un proyecto a larguísimo plazo. Todos los proyectos imperiales son a largo plazo, hijos míos. Si no, no serían proyectos imperiales. Así que no, no lo creo, no me la cobro. Hay algo que se puede hacer contra la deuda del Estado, pagarla y no endeudarse más. Bueno, voy a dejarlo aquí. Y vamos, esta vez sí les voy a pedir a alguien, Clark Wolf lo solía hacer, que capture el chat para luego a ver si lo respondo la semana que viene. Pero había unas cosas del rey va desnudo que quería responder. Jorge Moreno Bernal me pregunta sobre, ¿conoce usted el problema de las cotorras introducidas en España que son especie invasora? No, no tengo muy claro. He oído hablar de él. ¿Qué opina de las trabas que organizaciones animalistas pretenden imponer al control apropiado de esta población? Lo mismo aplica a otros casos de especies animales invasoras, como el de los castores en la Patagonia, los gatos en Australia, los caballos salvajes en Norteamérica o los hipopótamos en Colombia. Ah, eran los hipopótamos de escobar. Madre santa. Bueno, mira, yo creo que hay animalistas que son gente razonable, que busca el bienestar de los animales, pero sin destruir el medio ambiente y sin matar seres humanos. No me gusta hablar de los animalistas. Hay algunos animalistas extremistas que preferirían que el ser humano desapareciera. Hay algunos que incluso ayudarían. Yo recuerdo uno que fue durante un tiempo portavoz de PETA, que él decía que él mataría a los seres humanos encantados de la vida. O sea, ese es un extremo claro, ¿no? Quienes se oponen al control de especies invasoras que están destruyendo el medio ambiente en el que están invadiendo son enemigos del medio ambiente. No es que sea... La discusión no es si son animalistas o no. La discusión es si por qué quieren, por qué prefieren que se destruya el medio ambiente existente y se altere el frágil equilibrio ecológico, porque el equilibrio ecológico siempre es frágil. Con una especie invasora, en vez de tratar de restablecer una cierta estabilidad, aunque siempre los sistemas ecológicos son inestables, pues su problema es ese, que no es que sean o no animalistas, sino que son personas que no tienen ningún respeto ni por los seres humanos ni por los entornos ambientales, medioambientales, y las cadenas ecológicas existentes. Y punto. Carlos G. de la Fuente me dice que... He dicho en mis vídeos que he ejercido de profesor de universidad y traductor, y bastantes oficios más. He sido... He sido guitarrista, he sido... He sido primero que nada. Mi primer trabajo en la vida fue en mozo de una tienda de marcos. De marcos que se ponen a las pinturas y a las cosas. Era una enmarcaduría. Y yo trabajé... Mi primer trabajo fue operando una fregona y una escoba y como mensajero. Y no tenía yo el título de ingeniero en mantenimiento de establecimientos comerciales. De hecho, un montón de cosas más. Dice... Dos preguntas. ¿Querías saber su opinión o forma de enfocarla en un ámbito laboral para el cual no se tiene titulación? Trata de titularte primero. Te va a ayudar. Yo he tenido muchísima suerte. Yo he tenido... Yo he sido muy irresponsable y me han salido bien las cosas, pero no recomiendo mi camino a nadie. Oye, tendría bastantes menos problemas si hubiera estudiado periodismo o guitarra. Cuando yo era muy joven, además, no se estudiaba periodismo. De hecho, por eso acabé yo dando clases de periodismo. Porque yo sabía periodismo porque ejercía el oficio. Pero no había profesores en las universidades para dar clases de periodismo. Lo que había era comunicólogos. Gente que estudiaba la comunicación y que estudiaba el medio es el mensaje. ¿Quién era este? Era su dios en aquel entonces. Bueno, el del medio es el mensaje. Y estudiaban comunicología, estudios sociológicos de la comunicación, además con bastante pocas bases experimentales y muchas bases especulativas. Pero que no eran gente que trabajara en la generación cotidiana de la información que se le ofrece a la ciudadanía. Y entonces, cuando querías crear generaciones de periodistas, el problema es que los estaban creando los comunicólogos que no sabían qué era el periodismo. Sabían teoría de la comunicación. Y entonces les enseñaban teoría de la comunicación y que el medio es el mensaje y tal cual. Entonces yo la primera vez que me llamaron fue precisamente porque hablé con un amigo mío que era profesor de la Universidad de Querétaro y le conté mi pasión por los géneros periodísticos. Y él dijo, pues es que en la universidad hay un taller de géneros periodísticos si no hay quien lo dé, lo quieres dar tú. Y dije, pues bien, encantado de la vida. Y lo que me encontré fue lo siguiente. Chicos que llevaban tres semestres o dos semestres estudiando periodismo que no habían salido a la calle a hacer reportajes. No habían salido a la calle a obtener la información que luego iban a darle a un público lector, a un público espectador, a un público radioescucha, etc. Y yo, bueno, me dijeron esto y estaba horrorizado. Entonces llegué a la primera clase y les dije, oye, en la tarde los quiero en la calle. Vamos a analizar lo que es una nota corta en un periódico, cuáles son las bases de la nota corta y ustedes se van a salir y van a encontrar una noticia. Me da igual la que sea. Una señora paseó con un paraguas y se tropezó. Pero tiene que tener los elementos, el qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué, que son los elementos fundamentales. Se tiene que construir de manera que tenga un lead, que tenga un cuerpo de la nota, que satisfaga tales y cuales requisitos de información que se utilizan, no porque los inventó un teórico, sino porque son los que han funcionado para hacer el periodismo. Y ese mismo día a los chicos los tenía yo en la calle, reporteando. Y llegué a tener, a hacer ruedas de prensa de políticos y de otros periodistas con mis alumnos para que trabajaran la entrevista y la rueda de prensa y la mesa redonda, etcétera, etcétera. Pero, hombre, si yo hubiera estudiado periodismo hubiera sido mejor. Yo se los dije alguna vez a mis alumnos. La carrera de periodismo les sirve a ustedes para aprender en cuatro años lo que yo me tardé en 20 en aprender, y que lo aprendí con otras personas que me contaban, gente del periódico, en el primer periódico en que yo trabajé, que los sábados tomaban mis entrevistas y me decían, esto está mal, esto está mal, por qué no preguntaste esto, mira, hiciste esto mal. Y yo decía, bueno, anoto y ya la próxima vez cometo otros errores en mis entrevistas. Y soy traductor porque me aprendí inglés desde los cinco años y resulta que soy bueno, se me daba bien el inglés. Me acuerdo que cuando me di cuenta que sabía yo más inglés que los chicos mayores que eran hijos de una amiga de mi madre y que sabían inglés perfecto, fue cuando les expliqué una frase de Help de los Beatles, en serio, que era, My independence seems to vanish in the haze. Mi independencia parece estar desvaneciéndose en la bruma. Y la frase les resultaba absolutamente extraña porque lo de Hayes no lo entendían. Una bruma. Y entonces ahí, como lo sé, me voy a haber tenido hace dos años, me di cuenta que mi inglés era bastante bueno y hasta la fecha vivo fundamentalmente del inglés, como vivo en mínima parte del periodismo. Pero yo he tenido mucha suerte. Estudia, estudia. Si quieres estudiar traducción, si quieres hacer traducción, estudia traducción. Estudia mecanismos de traducción. Estudia el uso de las herramientas de traducción, de la traducción de máquina, de los glosarios, de los diferentes programas de memoria de traducción que se utilizan actualmente. Yo me acuerdo que yo fui de los primeros que entregaba novelas traducidas en ordenador, en computadora. Me alquilé un Apple II Plus para traducir una novela. Pero trata de estudiar. Y si no puedes estudiar formalmente, estudia todos los días en tu casa. Aprende, lee libros, comparte, compara, ve lo que hacen otras personas. Si quieres dedicarte al periodismo, ve lo que hacen los grandes periodistas, no el cascajo y las borrajas. Ve el trabajo de los grandes periodistas. Periodistas como los que yo mencionaba precisamente en lo de Évole. Pero lo ideal es estudiar. Es que, hombre, lo que pasa es que yo nunca tuve un maestro de guitarra como quería. Si lo hubiera tenido, quizás podría haberme dedicado al rock. Yo tenía, en realidad, vocación de estrella de rock. No me daba el cuerpo. Pero quizás con un buen profesor me dedicaría yo más a la música que a todo esto. También me gusta la comunicación, no se preocupen. Esta es de las preguntas de cómo, ¿por qué sí, por qué no? Íñigo de Ramos, soy Íñigo de Acoruña. ¿Cree que los medios de comunicación deberían recibir dinero público? Pues depende. Recibir dinero público como parte de la publicidad cuando el dinero público se le está dando a todos los medios de comunicación. Sí. La publicidad que hacen los gobiernos y las instancias gubernamentales, los organismos y oficinas gubernamentales son una fuente de ingresos perfectamente legítima de todo medio de comunicación. están utilizando al medio de comunicación, los gobiernos y las instancias gubernamentales, las agencias y los organismos utilizan a los medios de comunicación para llegar precisamente al público e informarle de cosas que pueden necesitar, de actividades de gobierno, etcétera, etcétera. Eso es perfectamente legítimo. ¿Recibir dinero para aplaudir? No. No, eso no es legítimo. Evidentemente no es legítimo. Entonces, depende de cómo se asigna el dinero público, de qué objeto tiene, de qué tiene que hacerse como contraprestación del dinero público que esté ingresando al medio de comunicación. Entonces, la respuesta es, como tantas otras cosas, depende. Esta fue muy buena. De Dubán Fernández me preguntó, hay muchas canciones sobre piratas, pero ¿existen canciones hechas por piratas? Pues me puse a averiguarlo y parece que a los piratas no les daba por escribir sus canciones. O sea, que si los piratas cantaban canciones, pues no las dejaron escritas. Si componían canciones. La mayoría de las canciones de piratas que tenemos son C-Shanties. Y los C-Shanties tienen una historia muy divertida por su parte. Los C-Shanties se desarrollan fundamentalmente en el siglo XIX. Y se desarrolla en el siglo XIX, entre otras cosas, con los irlandeses que salen de Irlanda y se van de marineros. Como ocurre con tantas otras cosas. Hoy ya sí hay un largo hilo en Twitter, igual lo pongo también en la descripción, un largo hilo en Twitter sobre la música de la mina y cómo influyeron los irlandeses que vinieron de la hambruna de la patata a trabajar en las minas, sobre todo de Kentucky y de Pensilvania en Estados Unidos. Entonces, los irlandeses hizo música, llevaron su música a los barcos. Y en los barcos, además, se generó el concepto del shantiman, que es el que llevaba la voz cantante de los shanties, porque los shanties eran canciones de trabajo, como las canciones de trabajo de los esclavos en las plantaciones del sur de los Estados Unidos. Entonces, tú decías, jiba ho, y todos decían ho, y cuando decían ho, todos tiraban de la cuerda para subir la vela o para hacer cualquier operación en la que tenían que participar varios marineros. El shanty, el canto, shanty significa finalmente canto, el shanty servía para aunar los esfuerzos y para que todos tiraran a la vez o para que todos empujaran a la vez, para que todos hicieran una operación determinada a la vez o alternativamente utilizando ritmos. Estas canciones de trabajo se nutrieron mucho de los esclavos negros que se encontraban, los barcos que iban a los Estados Unidos. Y así nace el sea shanty. El sea shanty es ya no solo la canción de trabajo, sino la canción que cuenta las peripecias de los distintos barcos. Y últimamente, la que se ha hecho famosísima, por supuesto, es The Wellerman. The Wellerman es una canción que se refiere a un barco ballenero de Nueva Zelanda del siglo XIX. La empresa ballenera era la empresa del señor Weller y el Wellerman era el representante de la empresa que iba y te llevaba el té y el alcohol y el azúcar, el té, el ron y el azúcar que canta la canción y que revivió los sea shantys en estos últimos meses gracias a TikTok. Es lo mejor que ha hecho TikTok últimamente. El chico escocés que cantó por primera vez de Wellerman y que disparó todo esto, ahora ya tiene un contrato de grabación. Ojalá le vaya muy bien. Y los sea shantys derivaron en las canciones de piratas. O sea, ¿qué es lo más emocionante que pasa en el mar? Pues los piratas. Entonces cuando los marineros no tenían que cantar canciones de trabajo, pues cantaban canciones de piratas y se inventaban canciones de piratas y cantaban cosas de piratas de los que habían conocido o escuchado. Entonces las canciones originales de piratas son así del siglo XIX. Pero la mayoría de las canciones de piratas son de mediados del siglo XX. No tienen absolutamente nada que ver con los piratas del pasado. Los piratas desaparecieron, desaparecen más o menos hacia el siglo XVIII, fines del XVIII, principios del XIX. Entonces, esa es la historia. No hay canciones escritas por piratas, pues sería muy divertido saber que cantaban los piratas. Pero es que todo lo que llamamos folclor es mucho más reciente de lo que creemos. Pocas cosas se remontan al siglo XIII o al siglo XII. Pocas cosas en realidad. Mucho, porque como el folclor se va recreando en cada generación, la forma en que nos llegan las canciones, cualquiera que estudie un poco las baladas británicas, por ejemplo, verá que se van enriqueciendo y modificando y de pronto se subdividen y de la misma balada salen 72 canciones distintas hasta que Bob Dylan hace una canción basada en una de esas baladas, muy probablemente sabiéndolo de manera apenas muy superficial. Esa es la riqueza de la música popular precisamente, pero nunca es tan antigua como querríamos. Dubán también me pregunta, hablando con un amigo sobre una película, me dijo que él podía disfrutar más del cine por sus conocimientos de fotografía, de guión y de cine en general. Me dijo también que de igual manera si yo conocía de teoría musical iba a disfrutar más la música. ¿Crees que tiene razón? Pues sí y no. Mi claridad debería, debería ser que los 131 que me están viendo ahora cerraran YouTube de pronto. Sí y no. Este debate yo lo tuve hace muchísimos años que yo iba a los conciertos de la Sinfónica de México, la Sinfónica Nacional, cuando la dirigía el Maestro de la Fuente y yo iba con amigos algunos de los cuales estaban en el conservatorio y Chela estudiaba piano y creo que Silvia estudiaba violín y y había gente que estudiaba música de manera muy muy seria ahí en ese grupo de jóvenes y lo discutíamos porque yo me acuerdo que una vez salió uno rojo de furia. ¿Por qué? Porque el violinista falló dos notas en el tercer movimiento y yo dije bueno, o sea, esto tiene un lado positivo y un lado negativo. Es decir, efectivamente, saber puede ayudarte al disfrute pero también puede ayudarte a ser brutalmente más crítico y a pasarlo mal escuchando cosas porque escuchas cosas que yo no escucho y que yo me quedo en la emocionalidad de la música como aficionado meramente que soy y como músico de tercera categoría que soy. Obviamente ante una interpretación absolutamente magistral es probable que tú disfrutes más que yo porque entiendes cosas que yo no entiendo pero pero lo que pagas es también eso es el estar alerta a errores que no está alerta la gente. Yo veía el otro día una discusión precisamente sobre uno de los cuadros que más me gusta en el mundo que son los comedores de patatas y me gusta por lo mucho que significa y me gusta por las implicaciones que tiene y me gusta sobre todo por la niña de espaldas a la que vemos en los comedores de patatas y que es el futuro desconocido en ese cuadro la tercera generación hay dos generaciones que vemos de frente y ella es la tercera la joven generación y solo la vemos de espaldas yo he hablado y he fabulado mucho sobre esta niña el cuadro me encanta un experto toma el cuadro y dice es que mira aquí está mal la anatomía porque como Van Gogh apenas estaba aprendiendo y la perspectiva de la casa pues es muy rara y tú la empiezas a ver por primera vez y dices no pues si la perspectiva de la casa es rara y el hombro aquí de la señora que está sirviendo el café pues el hombro como que no está puesto donde debería estar puesto el hombro y tú lo dices dice sí pero es que a mí me importa un pito eso a mí me importa lo que está contando Van Gogh sobre esos hombres y mujeres que conoció en el campo holandés hombres de una miseria lacerante que cultivaban sus patatas y lo que él dice Van Gogh en una de sus cartas ateo lo que quiere él es mostrar cómo esos hombres y mujeres están comiendo las patatas que han cultivado con sus propias manos como una forma de decir que es más legítimo lo que comen ellos que otros que comen lo que cultivaron otros o algo similar no lo sé pero es lo que destacaba Van Gogh al explicarle a su hermano cómo iba a dar su primera composición con varios seres humanos él había hecho muchísimos dibujos de campesinos holandeses individuales pero era su primera composición estaba metiendo cinco personas entonces yo siento que yo en cierta medida sí puedo disfrutar más de los comedores de patatas o ciertas melodías o ciertas interpretaciones musicales que otros que saben mucho más que yo quizás hay un punto medio entre saber suficiente y sin llegar a pasarlo mal yo me acuerdo por ejemplo lo poco que sé de teoría musical bueno no tampoco pero no sé tampoco tanta teoría musical como debiera pero la primera vez que me di cuenta de que un grupo de música popular estaba mezclando mezclando ritmos es decir que venía cantando en tres cuartos y de pronto hacían dos compases de dos cuartos para regresar a tres cuartos y aquello le da una textura totalmente distinta a la canción hombre el hecho de que yo sea capaz de contar tiempos me permite apreciar eso y darme cuenta de que esa cosa rara que se oye tiene un sustento en el manejo de la firma de tiempos de la time signature de la canción o que pueda yo disfrutar de ciertas progresiones armónicas etcétera no lo sé yo creo que sí y no yo creo que que sí se puede disfrutar más lo muy excelso pero lo más popular lo que está lleno de errores el que sabe mucho puede pasarlo bastante peor que yo daba ese poco el ejemplo de una flautista clásica muy jovencita a ella a la que por primera vez le pusieron un vídeo de Jethro Tull y ella hace reacciones de estos vídeos de reacciones que a veces son muy entretenidos en YouTube y ella reacciona a Jethro Tull y a Anderson cuando era y a Anderson llevaba dos años tocando la flauta ella se presentaba en el escenario tocando la flauta y ella flipaba y decía pero es que ese fa no se digita así hay que poner el meñique en la última llave porque si no claro el fa está un poco abemolado y entonces ella lo pasaba muy mal porque decía este tío no sabe no sabe pero la fuerza que le ponía la flauta y las cosas que hacía con la flauta lo llevaron a un estrellato muy merecido luego yo oía a Anderson decir es que yo aprendí a digitar a los 50 años y ella aprendió que en ese fa hay que meter el dedo en la última llave que está más lejecito y que tienes que hacer el esfuerzo entonces creo que tiene razón sí y no creo que puede tener razón y luego una pregunta que me pareció especialmente inteligente dice Anto Ventura ¿consideras que la actual crisis global producto de la pandemia permitirá acelerar las regulaciones mundiales sobre la globalización y mejorar la cooperación internacional? tengo unas ganas tan grandes tan grandes de decirte que sí y no estoy seguro era lo que yo esperaba era lo que yo esperaría mira hay un cuento de uno de mis escritores fetiches de toda la vida que es Theodor Sturgeon y que está un poco olvidado ahora un cuento de ciencia ficción en el cual bueno un hermano que es general cree que su hermano científico está trabajando con unos aliens que están amenazando a la tierra y cuando va a hablar con su hermano se entera de que de que los aliens no existen que su hermano ha puesto ha inventado una forma no me acuerdo si era con pequeñas naves espaciales o simple y sencillamente con ondas de radio de fingir una invasión a la tierra por parte de unos malvadísimos aliens con capacidades armamentísticas fabulosas y lo que había logrado era que todo el planeta se uniera en defensa precisamente de todos nosotros ante la amenaza alien al final del cuento el hermano se da cuenta de que el general había ordenado que mataran a su hermano cuando salieran de esa reunión y entonces se intercambian la bata de laboratorio y la 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 guerrera del general el general para que lo maten a él porque si no se destruiría la ilusión y lo que ha logrado con esta aparente invasión alien es precisamente unificar al mundo pues eso es la ciencia ficción y es muy bonita pero no no parece estar pasando eso lo que hemos visto es por ejemplo la 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 terrible desigualdad en cuanto a las vacunas que por otro lado es razonable es decir nos parece muy mal Estados Unidos se apodero de la mayor cantidad de vacunas que pudo para vacunar a toda su población y ya luego vamos nosotros sí y sí sería bonito que fueran más solidarios y demás pero si estuviéramos nosotros y dijéramos primero va tu familia y luego todo el resto del barrio o primero el barrio y luego tu familia lo más probable es que dijéramos nuestra familia es un rasgo humano de tribalismo que conservamos y que evidentemente surge en momentos de en momentos de crisis no lo justifico pero creo que es entendible porque se ha actuado así del otro lado estoy orgullosísimo yo de que la Unión Europea ha sido la única potencia económica que ha pensado en los países pobres con la iniciativa COVAX que insuficiente o todo debería merece un aplauso y un reconocimiento por parte de todos nosotros la pandemia además ocurre en mal momento porque vivimos un renacimiento de los nativismos de los nacionalismos más burdos más palurdos más simplones de 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 la maldita política de identidades que se inventan algunos que se creen de izquierda y que la derecha la retoma para para volver a las políticas de discriminación y de y de odios étnicos y de de confrontación con aquellos que ven como diferentes que se desborda hasta lo que estamos viendo en las campañas de Vox en España que es absolutamente despreciable lamentable triste y y enfurecedor que su están atacando a los inmigrantes pero sobre todo a los jóvenes sobre todo a los menores no acompañados que cruzan el estrecho y los están convirtiendo en los los villanos en el mal al que hay que atacar para el bien del pueblo español con E mayúscula como si por aquí no hubieran pasado godos fenicios griegos romanos y media humanidad por favor esa pureza esa pureza étnica en España es donde de los lugares donde menos razón tiene que ser por lo menos de Europa entonces la pandemia ocurre en este momento en donde resurgen estos nacionalismos donde tiene son Víctor Urbano un Lukashenko y a un a un a un Salvini y a un Abascal de Vox y a un Donald Trump y y entonces muchos lo que han hecho es encontrar una oportunidad para encontrarse más en sus nativismos en sus nacionalismos en sus creencias absurdas de 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 purezas étnicas que me hace dudar que realmente sirva de algo ojalá y ojalá y no se nos olvide la pandemia ojalá y no se nos olvide que estamos todos en el mismo barco por primera vez en muchísimos en muchísimos años en realidad porque además sabemos lo que está pasando cuando el mundo fue sometido a algo similar en la muerte la peste negra el siglo XIV el problema es que nadie sabía que se enfrentaba y al no saber a qué te enfrentas pues tú vas eligiendo tus enemigos te los vas inventando Donald Trump lo intentó hacer intentó hacer que el enemigo fueran los chinos y de hecho motivó ataques racistas contra personas de piel rasgada y cabello negro recto cabello negro lacio porque eran los culpables del virus que esto no es distinto de cuando se quemaban los judíos porque habían envenenado el pozo en el pueblo de Alemania durante la peste negra es el buscar chivos expiatorios y es que siempre los chivos expiatorios son aquellos a los que ya odiabas antes curiosamente no son los tuyos ni son tus amiguitos son aquellas personas a las que ya odiabas y a las que les endilgas la culpa del horror que esté ocurriendo en este momento entonces me queda la esperanza y ni modo si no tiene una esperanza no sobrevive me queda la esperanza de que la reacción a largo plazo sea más positiva que negativa respecto de la globalización respecto de de la cooperación internacional y sobre todo de la creación de instancias de decisión que trasciendan lo nacional que trasciendan esa visión las naciones son inventos absurdos y son inventos recientes no han sido la constante de la humanidad a lo largo de toda su historia podemos acabar con ellas sin que se acabe el mundo seguiremos siendo regionalistas pero siempre pienso cualquier provincia del mundo estado comunidad autónoma como en el caso de España etcétera cualquier subdivisión administrativa de un país tiene en su interior muchas regiones enfrentadas entre ellos los pueblos se pelean entre ellos es una forma de ejercicio del 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 tribalismo y todos los países contienen provincias que se pelean entre ellas no se llegan a matar pero tienen enfrentamientos y el fútbol es un lugar perfecto para expresar esos enfrentamientos entre regiones entre grupos del mismo país que no pierden su identidad que no pierden su cultura que no se ven obligados a cambiar pero que si consiguen ser parte de una unidad mayor sin perder su si no quieren por supuesto sin perder su valor regional sus creencias sus costumbres sus bailes regionales sus trapos propios sus trajes estos que a la gente le gustan tanto que generalmente son horrorosos los trajes regionales de todo el mundo pero bueno generalmente son también del siglo XIX entonces no veo por qué no puedan existir federaciones de naciones que tampoco diluyan eso que tal la gente quiere conservar su cultura y su identidad como si su cultura y su identidad valieran para algo es más sabroso ser humano pero yo no veo por qué no se puedan ir diluyendo a las naciones y espero sinceramente espero que para eso sirva la pandemia pero hasta ahora no ha servido ha servido de otro modo y este es el momento porque si no se me va a ir el tiempo voy a dejar cosas sin responder etcétera etcétera pero si no hago esto no hacemos lo que debemos no ha servido no ha servido no ha servido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dulce María Loinaz y es una poeta cubana. Digo poeta y no le digo poetiza para no entrar tan bien en esa guerra cultural. No veía yo nada de malo que fuera poeta, poetiza. Como las ingenieras son ingenieras y las médicas son médicas, en vez de ser médicos e ingenieros como se creía antes. Y las alcaldesas ya en este tiempo no son las esposas de las alcaldes, sino son las mujeres que ejercen el trabajo de alcaldes. En fin, pero bueno, para no entrar en esa guerra cultural, esta es Dulce María Loinaz. Es una poeta cubana encantadora, potente, rica, sugerente y que de manera muy notable ganó el premio Cervantes en 1992. Entonces voy a leer un par de poemas de Dulce María Loinaz. Y el primero se llama Divagación. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua? ¿O gris de serranía? ¿O pedazos de niebla? ¿O mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría, me viene al corazón que la señora. Si yo no hubiera sido, el alma mía repartida pondría en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, más que otras nubes lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, de qué árbol estoy, de qué armonía más asequible y útil. Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraída en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin término y sin vía? A mí me parece verdaderamente potente. Y tiene una cosa que, un retintín que aparece en muchos de sus poemas, que es, es buena la vida. Y muchos poetas viven de decir que la vida es horrorosa, así que me gusta mucho que el Semerario Inás vuelva una y otra vez a la idea de que la vida es buena. Y eso aparece en este otro poema que se llama, Está bien lo que está. Está bien lo que está. Sé que todo está bien. Sé el nexo y la razón y hasta el designio. Yo lo sé todo. Lo aprendí en un libro sin páginas, sin letras y sin nombre. Y no soy como el loco que se quema los dedos trémulos por separar la llama rosa de la mecha negra. Pasó volando y me rozó la frente. Era buena la vida. Había rosas. Unos minutos antes me había sonreído un niño. Pasó volando y me rozó la frente. No sé por dónde vino, ni por dónde se perdió luego, pálida y ligera. No recuerdo la fecha. No sabría decir de qué color era ni de qué forma. No sabría de veras decir nada. Pasó volando. Había muchas rosas. Y era buena la vida todavía. Voy a leer una más. Un poema más de Dulce María. Perdón, me he perdido. Un poema más de Dulce María Aloinaz que se llama El miedo. Lo pensaste quizás porque la luna roja bañó el cielo de sangre o por la mariposa clavada en el muestrario de cristal. Pero no fue. Los astros se engañaron y se engañó el oído. Pegado noche y día al muro del silencio. Y el ojo que horadaba la distancia. El miedo se engañó. Fue el miedo. El miedo y la vigilia del amor sin lámpara. No sucedió jamás. Jamás. Lo pareció por lo sesgado. Por lo fino y lo húmedo y lo oscuro. Lo pareció tal vez de tal manera que un instante la boca se nos llenó de tierra como a los muertos. Pero no fue. Ese día no existió en ningún almanaque del mundo. De veras no existió. La vida es buena. Esos días con alguna pareja con la que nunca existieron. Me encanta la sugerencia. Dulce María Loinás, poeta cubana. Lean poesía. Los hace mejores personas. De verdad. Y les permite vivir la emoción de otra persona que es de lo que se trata el arte. Y entonces eso vale la pena disfrutarlo mucho. Bueno. Una cosa con la que quiero acabar. No voy a poder tocar todo lo demás del chat que espero que me pasen. Pero la semana pasada me preguntaron sobre algo que había pasado en Vallecas con el lanzamiento de la campaña del partido nazi español Vox. Ya sé que me van a decir que no es nazi. Ellos no dicen ser nazis. Vale, pero son nazis. Había yo visto algunas de las cuestiones que habían ocurrido. Había visto cómo se habían desarrollado las cosas y lo conté aquí. Pero esto se lo quiero agregar a lo otro antes de ponerlo en los cortes de los streamings porque pasó algo y antes de verlo quiero contarles una historia. La historia es la historia de Horst Wessel. Horst Wessel era una mierdecilla de persona que tenía el rango más bajo en los Sturmabteilung que eran las fuerzas de choque las fuerzas paramilitares los pateadores callejeros del partido nazi allá por 1930 cuando todavía no tenían ningún poder. El partido nazi desde el principio decidió que la violencia era su camino y tenía este grupo que eran las SA. Las SA fueron destrozadas en la noche de los cuchillos largos y sustituidas por las SS de Himmler asesinando al líder de las SA que era Ernest Romm que además estaba enamorado de Hitler y parece que eso no le agradaba mucho a Hitler. Bueno, Horst Wessel este personaje menor vivía con una prostituta llamada Erna Janike en una habitación que le rentaban a Elisabeth Salm. Elisabeth Salm era viuda de un luchador comunista un luchador del Frente Rojo Comunista que también tenía sus grupos de choque con los cuales se daban de porrazos con los nazis todo el tiempo. Un día Salm se tuvo una discusión con Bessel debido a que éste no pagaba la renta y finalmente ella decidió pedirle que se fuera que se fuera con su amante que al parecer también ejercía su profesión en la propia habitación que lo rentaba Salm y tanto Janike como Horst Wessel se negaron a irse. Entonces ella fue con los antiguos compañeros comunistas de su marido les pidió ayuda y estos dijeron que sí llamaron a un golpeador que se llamaba Albrecht Holler y se fueron a ver a Horst Wessel se supone que le iban a dar una paliza pero este tío Holler era un poco más bruto que la media y entonces fueron a la habitación que tenían Janike y Horst Wessel y en el momento que Horst Wessel abrió la puerta le metieron un tiro Holler le metió un tiro y terminó la vida pues de Horst Wessel Horst Wessel sobrevivió pero apenas se enteraron los líderes nazis principalmente Goebbels de que habían disparado a un miembro de la CSA este empezó a decir que los malvados perros comunistas estaban atacando a los pobrecitos chicos alemanes tan lindos que son tan rubios Horst Wessel no era rubio a todo esto y empezó a hacer una campaña de propaganda esto ocurrió alrededor de mediados de enero pero el 23 de febrero finalmente Horst Wessel murió por un envenenamiento de sangre por una septicemia que adquirió en el propio hospital el tiro no fue mortal pero aún así el Holler fue por supuesto detenido y Goebbels aprovechó la oportunidad para inventarse un mártir un mártir cristiano asesinado por los inhumanos comunistas filmó el funeral lo convirtió en un elemento de su propaganda y en los siguientes años seguiría siendo básico para la propaganda nazi la existencia del mártir Horst Wessel Hitler habló junto a la tumba en 1933 cuando ya había alcanzado el poder en 1933 también Holler fue ejecutado ilegalmente paseado dirían en España y una cancioncita cuya letra había escrito Horst Wessel tomando la música de una vieja canción de la armada imperial alemana se convirtió primero en el canto al viento a las banderas y después en el Horst Wessel Lied la canción de Horst Wessel que era el himno del partido nazi este mártir que creó el partido comunista para el partido nazi le dio una enorme fuerza moral a su manera al nazismo justificó la persecución de los comunistas justificó la persecución de los socialistas que pasaban por allí pero acabaron igual en los campos de concentración y acabaron igual fusilados o asesinados en las calles justificó la la gran parte de la toma del poder de Adolfo Hitler y en fin fue una herramienta más muy útil de la del proceso nazi en la en la toma de Vallecas en el tema de Vallecas del arranque de la de Vox me vengo a enterar después que un periodista muy cercano a Podemos Antonio Maestre fue parte de una bronca que hubo con un miembro de Vox que es además de origen africano el señor Ndongo y había dos versiones entonces la primera versión que vemos es la versión de Vox que lanza un tweet diciendo el fascista Antonio Maestre pegando y tirándole el teléfono a Bertrand Ndongo en el mitín de Vox en Vallecas es estúpido es que es la a ver si ideal para los hombres es para hacer provocaciones y precisamente por eso el mejor la mejor política es no caer en provocaciones claro la gente fue a protestar el mitín de Vox y lo único que logró fue darle importancia claro Antonio Maestre dice que no que él no que él fue ejerciendo su derecho ciudadano de estar allí y que él no hizo nada pero advierte en otro tweet que esa gentusa cuando se me acerque las va a ver conmigo y está el vídeo de Maestre y el vídeo de Vox y como no se como no se como son dos versiones distintas yo lo que hice fue poner los dos vídeos juntos véalos usted y luego hablamos de mi impresión sobre lo que fue esto y sobre lo que es que un periodista de izquierda sin duda alguna que lo es aunque sea de una izquierda no afina la mía como Antonio Maestre qué tan lógico es que vaya a ser esta especie de numerito en una provocación claramente montada por un grupo nazi en un barrio obrero en un barrio de trabajadores en un barrio donde no tienen ninguna esperanza de ganar ninguna representación lo apoyas lo apoyas lo apoyas o lo condenas no 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 me pegas el polo a la mano pregunto ¿qué te parece todo eso? ¿lo apoyas? ¿lo apoyas? ¿lo apoyas? ¿lo apoyas o lo condenas? no 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 me pegas el polo a la mano te pregunto ¿lo apoyas o lo condenas? ¿no? ¿lo apoyas o lo condenas? ¿lo apoyas o lo condenas? ¿lo apoyas o lo condenas? bueno creo que la segunda vez sí se vio o sea tenemos sí fue allí si no le pega con el teléfono, pero si lo empuja con el teléfono, esto es perfectamente lo que querían los otros. ¡Ay, me agredió! Solo le faltó tirarse al suelo y agarrarse la cara diciendo como si fuera Neymar. ¿Qué sentido tenía ir a protestar el mitín de Vox? Mi chica me decía, mira, lo genial hubiera sido que llegaran estos y el barrio hubiera estado vacío. Incluso convencer a los comerciantes de que cerraran. Y fueran los 100 afines al partido de ultraderecha de Vox y se encontraran allí con un desierto. ¿Tiene sentido ir a enfrentar a los nazis en su terreno, caer en su provocación? Vamos a hacer este mitín para hacer una provocación. Vale, yo respondo a tu provocación. Te voy a crear un mártir o varios mártires. Te voy a poner las bases necesarias para que puedas decir que el intolerante soy yo cuando tú eres buena persona y solo viniste a presentar tus propuestas electorales ante la ciudadanía. Es muy legítimo. Te puedo decir que deberían ilegalizarte. De momento no hay motivos legales para hacerlo. ¿Qué lógica tiene caer en el juego de la ultraderecha? La ultraderecha de lo que está pobre es de ideas. Cuando tomamos los anuncios contra los menores no acompañados de Vox, que son absolutamente indignantes, y los discutimos y le explicamos a la gente por qué son mentira, hacemos una labor mucho más importante que yendo a un mitín a enfrentar a que nos vengan a echar la bronca y a que si nos logran encender y tiramos un manotazo, somos el malo de la película. Porque su manipulación es así y siempre ha sido así. Hace muchísimos años, la primera vez que vine a España, yo en 1992, me hice muy amigo de un grupo de chicos que eran anarquistas. Y un día me contaron que unos nazis le habían pegado a uno de los chicos. Estamos hablando de chicos de 16 años, o sea que anarquistas y nazis, su desarrollo ideológico de todos modos no es demasiado complejo ni demasiado avanzado, tampoco que lo sea mucho el de Vox y no sea el de Mestre. Pero el de Vox definitivamente no va mucho más allá que aquellos chavales que se decían nazis a los 16 años. Entonces me habían dado una paliza a un chiquillo y estaban muy enojados. Y su lógica fue la siguiente, y dos días después me los encuentro en un concierto que había y viene una chica muy contenta y me dice, ah, los pillamos, ¿qué pasó? Dice, no, agarramos a uno de los nazis y le dimos una paliza atrás del escenario. Pero vamos. Y ya, o sea, obviamente la bronca siguió hasta que finalmente se fueron a la universidad todos. Pero la próxima vez que vieron a uno de ellos le dieron otra paliza y así sucesivamente. ¿Cuál es el triunfo ideológico de empujar con el teléfono móvil a un tipo que además es negro, es africano, es de origen africano, verdad, Rondongo? Y no sé por qué está en Vox, que es un partido claramente anti-inmigrante y racista, pero está. Y está para eso. Y tú vas y le haces el juego. Creo que cometemos un error. Porque este debate se ha dado ampliamente en los últimos años. ¿Hay que pegarles a los nazis? No. Puede ser enormemente satisfactorio a una de estos personajes que vive del odio darle un manotazo en la cara. Pero yo siempre me acuerdo de una chica, y no traigo la foto, es un error grave que cometí. Una chica de origen asiático, indostana, pakistaní, por allí, con un pequeño, además un tipo más pequeño que ella, un pequeño nazi de inglés, que estaba en una manifestación nazi, y este se fue a meter con ella, y ella lo miraba con un desprecio, y se le rió en la cara, y lo derrotó, lo derrotó totalmente. Si le hubiera ella dado un manotazo, si lo escupe, no habría sido aquella imagen de ella mirándolo diciendo, pero si tú eres basura, y dejó claro ante el mundo que era basura. Yo no sé quién es basura de los que están participando en estos vídeos. No creo que los humanos normales, que no odiamos a otras personas porque vienen de otro país o porque tienen un color de piel, un tono de piel ligeramente diferente al nuestro, un tono de piel al que muchos aspiran cuando se ponen al sol todo el verano. Las personas normales debamos caer en las provocaciones de una derecha que, como comentaba yo en la pregunta sobre la globalización y sobre la cooperación internacional, personas que están tratando de sembrar la división. No creo que manotearle la cara a los nazis sea otra cosa que no sea darles alas, precisamente a quienes hay que cortárselas con las ideas, con la palabra y mirándolos como lo que son. Basura despreciable. No los seguidores, no los votantes, no quienes se están comiendo el mensaje, sino el grupo que desde arriba está creando ese mensaje para manipular, para conseguir el poder, prometiendo lo incumplible, por supuesto. Alguien hizo una comparación del letrero que apareció ahora en el Metro de Madrid de los menas, a los menas les dan, no sé, miles de, siete mil euros al mes o algo así, y a tu abuela le dan una pensión de seiscientos euros. Es absolutamente falso, pero está hecho con toda la inmundicia moral que se pueda imaginar. Y alguien hoy los comparaba con exactamente la misma propaganda que hicieron contra los discapacitados, los nazis cuando justificaron el inicio del holocausto matando a las personas que tenían discapacidades congénitas. Tenían lo que se llamaba entonces retrasos mentales, que hoy serían retrasos en el desarrollo, etc. Y justificaron eso, que fue el inicio de los asesinatos masivos. Comenzaron allí con las personas discapacitadas, con las personas que estaban en asilos. Y que la lógica era, pues si los mates a ellos tienes más dinero para las buenas familias alemanas. No caigamos en ese juego. Yo creo que caer en ese juego es lo peor que podemos hacer las personas normales. Y cada vez creo que los que van a caer en las provocaciones no están jugando en nuestro equipo. Después de todo, en uno de los tuits, como decía Antonio Maestre, lo mismo que decía Vox. La culpa de esto la tiene el gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Porque allí siempre se van a encontrar ellos. Y dicho lo cual, les quiero agradecer muchísimo que me hayan acompañado. Ya me pasé un minuto. Cosas raras en mí, pero bueno. Y muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias a quien me haga favor de capturar el chat y mandármelo al correo electrónico RVDSQS. Muchas gracias a quien nos proponga más cosas en nuestro correo electrónico RVDSQS. No sé si hoy estuve demasiado denso, demasiado espeso. Hubo cosas... Había cosas muy feas de las que hablar y muy desagradables y muy molestas. Pero también de esas cosas. Hay que hablar de las cosas que no nos gustan. Junto con las cosas que nos gustan. Como son los Cishantis y la poesía de la gente buena. De la gente que cree que la vida es buena. Muchísimas gracias por estar conmigo. Nos vemos el próximo jueves. Salvo que pase algo horroroso que esperemos que no pase. Salvo que pase algo horroroso.